hola chicas y chicos feliz martes para mis principios porque ayer me pasé limpiando todo el día por eso no les grabé nada tenía un ataque de estrés porque veía encima que yo soy exagerada ya ven que pongo adornos por todos lados pero ahora me dio eso de que demasiadas cosas estaba y encima porque tenía una ropa que me mandó sin y no la había acomodado luego tenía tenía este cosas de lo que ve desempacado tenía que sacar la ropa de invierno y guardarla de verano todo eso me tenía así de pero por fin ya sabe domingo domingo y lunes me encargué de todo eso y ahora literal limpie cajón por cajón lo único que no hice fue depuración de maquillaje porque eso lo voy a hacer en un vídeo entonces pero si acomodé entonces en estos días voy a estar firmando depuración de maquillaje poco a poco le robé la idea a rosy michael si se la robé literal se la robé pero es que es verdad sirve para hacerlo ella también sacó esa idea de alguien más así que bueno ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón pero eso es lo que voy a hacer ahorita ahorita voy a a casa de mi comadrita que me invito un cafecito miren ando con mi peluchín parece que fuera súper elegante pero no no es pero se ve súper bonito y me costó 11 dólares chicas 37 ni corran corran a comprarlo me gustó lo único que espero que no se haga feo cuando lo lave porque lo voy a estar ensuciando y lo sé con el maquillaje pero bueno chicas y qué más voy a hacer y de ahí me voy a y se movió el teléfono pero y de ahí me voy a ir a hacer un trabajito y ya luego en la tarde me voy a ir con mi mami y mi papi al cine ya tenía mucho que no iba al cine entonces voy a ir con ellos y bueno ese es mi día ya hice de hecho de comer porque voy a hacer unas fajitas de pollo desde todo alineado nada más para cocinarlas y ya así que bueno chicas acompáñenme a ver si me dejan grabar un poquito porque ahora con todo eso de youtube y monetización y todo yo estoy subiendo muchos vídeos blogs que estoy no los he monetizado a propósito porque sé que me van a hacer copyright pero los quiero guardar más que todo como un como un ahora sí que un vídeo diario de eventos que han pasado en mi vida y los quiero tener de recuerdo y no quiero estar limitada a lo que ellos me digan nada más porque si me van a pagar o no no me interesa igual ni que me pagaron pero lo que sí quiero hacer ahorita es este yo tenía ganas de cantar y ahora ya no puedes ni siquiera cantar ni tararear porque hasta eso es malo ya no puedes cantar nada entonces se salvaron chicos porque como ya no es posible no les canto me canto terrible pero bueno ya llegué con mi comadrita aquí estoy voy a dar unas cositas y nos vemos miren chicas alguien me viene acompañando hoy mi amigo es normal y tan bello y mis plantitas de navidad que el otro día mi amiga las agarró para mí muchas gracias guarita miren qué lindo y las voy a poner en mi casita pero afuera y adentro hay demasiadas cosas este ahora allá me ven como retrato con esta sudadera pero si tengo ropa abajo otra pero pasa que esta está súper bonita traigo abajo la de conspiracy de shane dawson y jeffree star porque les filmé la reseña y ahorita viene aquí con mi amiga abuela al kinder a esperar a su hijo estamos en casa de mi comadre luego la muchacha donde iba a irme canceló por eso me quedé un rato más pero ahorita ya casi me voy porque me voy al cine con mi mami vamos a ir a ver una película súper bonita ahora me estoy muy contenta yo que me pasa he vuelto a ser yo chicas chicos espérenme ya ni les grabé ya no seguir grabando esto que van unas cosas estoy súper cansada me fui al cine y luego llegué cocine miren no me está poniendo su arbolito y yo me voy para abajo me saqué los zapatos yo no aguanto pero quería saludarlos y tal vez por hoy no les grabé más pero mañana sí hola chicas miren el otro día y disculpen mi cabello y el otro día me compré esto y yo el rojo que son unas son pétalos de rosas con olor y una sales para el baño y ahorita me voy a dar un baño de tina súper merecido me voy a poner una mascarilla y me voy a relajar que tal vez les enseñe antes de meterme como me veo como loca porque me pondré mi mascarilla morada me voy a poner mi tratamiento en el pelo es que me lo merezco miren como tengo la cara miren todo lo que me pasa así que me voy a cuidar de hoy ok acá mi tina con sus pétalos son jamoncitos esos pétalos de flores y estoy lista ya para meter y darme un bañito y bueno como estoy con mi lina máscara mi mascarilla para el cabello y lista para meterme en la tina y ahorita no como cuando vas al dentista y a tu pobre amiga le sacan el diente esto si es amor no me puedo tomar la saliva verdad se te duerme el estomago no me puedo dormir el cuarto de ti muy absurde hola chicas no les he grabado nada hoy vine a hacer un trabajo acá en las oficinas en el centro por aqui ando ahorita mira esta super bonito aqui y bueno voy camino al carro tengo mi cafecito ahi tienen un gimnasio super cheve vine a hacer un fui parte de un grupo de enfoque y si si se dice enfoque ay como se dice bueno como un este de mercadeo como para ver tus opiniones o lo si pero ahorita voy para allá voy para el carro esta haciendo frio pero ya medio perezo ponerme la chompa pero ando con mi cafecito mi carrito esta ahi cerca por suerte ya esta vacio ya me subo rapido el carro para que no me roben pues chicos ya voy saliendo bendito sea dios no hay mucho tráfico mas adelante me va agarrar un poquito porque hay una construccion y una desviacion pero solo es un pedacito y miren no es tan tarde bueno si es tarde ya son las ocho y pico asi que ya voy camino a casa ven que bonito por aqui esta el arbolita navidad por ahi anda santa iba a decir Sancho Clos pero no es Sancho ay mira esta tomando fotos que no nos vemos la negra que lindo ya es todo navidad vamos a ir a comprar arriba el tren nos va a matar ni cuelgue ese tren no avisa no mas pasa hola chicas ay miren mi casita navideña taran ay miren estos pelos bueno ahorita vine a mi casa rapidito ay se me cayo mi areta a ver se puso oscuro se puso oscuro no me pongo el celular ya lo pongo aqui un segundito este vine a mi casa rapidito bueno no es cierto vine a mi casa cociné tenia que ir a trabajar mas temprano pero mi clienta y comadre Mary Ro Mary Ro si estas viendo esto es tu culpa este se tarda un poquito y mi pelo esta hecho un desastre este se tarda un poquito y ahorita voy para alla porque les voy a hacer cambio de look a todos a ver acompañen vamos y ay me pica el ojo se me habia caido el arete por eso y ahorita me voy para alla ay tengo muchas cosas que hacer pero bueno mi casita esta limpia ay ve comadrita se que le gusta son unas muestritas si no que las puse en esa funda y me pica ya me voy a miren como me veo ya me voy a mi bueno ya me voy con la comadre mi arbolito me gusta se que es escandaloso pero me gusta y bueno nos vamos ahora no les he grabado mucho estoy con mi amiga San Juan hace rato en el mall les grabé eso que mala memoria tengo pero bueno les subi el video de Shane Dawson y de la de la conspiracy palette lo acabo de subir hoy y estaba viendo y le digo yo estaba bien contenta cuando filmé ese video ay perdón mira como tiemblo pero bueno me voy ahorita y nos vamos ahorita a ver si grabo un poquito de con la comadre ok bye ahí ya estamos en la mansión de Mario ay no es cierta quien es ella saluda ay ya no me quieres si por que porque me quieres porque no sabes por que me quieres porque si dile hola Ale hola Ale cuando vienes a jugar conmigo pregúntale pregúntale cuando viene cuando viene ay muy tímida hola chicas pero los videos de tu mamá eres burro hola chicas hola mía mía por que eres tan escandalosa y frejol tan educarito mía creció más de lo que pensaban verdad pensaban que se iba a quedar chiquita te dije a tu mamá te mintieron primero no es teddy bear y segundo no es enano es grande pero está bonita mía cara de loca fijol que guapo que fijol fijol es una elegancia a mi es una locura lo bueno que yo tengo mi propia estilista no me envidies Mari Roe Mari Roe saluda mirenla mirenla ahí está toda la chica plateada mi baby ¿quién es esa perrita? mía enséñales que tú saliste en la nueva película de la dama y el vagabundo como que what about you ahí estás bueno y es la dama y el vagabundo es la dama y el vagabundo la dama y el vagabundo se llama y la perrita la que es mía es la dama no la mía es una la que te digo que es mía es una perrita que estaba enamorada del vagabundo y ella era de la calle también pero era media de la vida fácil tipo Teresa Teresa era de la vida fácil madre entrenando para los 15 de mi mom besame en tiempo y te vas a ir con ese con ese peinado oye no la canción de dime si tú hoy quieres bailar oye me van a desmonetizar el video desmonetizar el video porque estás cantando oye no espérate que me va me va este demandar la chimotruvia no o te van a contratar uno de dos tiempo de vals tiempo par como fuera que en verdad llegara Chayanne y te viera así así taran te voy a hacer así para bailar y te cae la comida mademoiselle besame ay no yo te tengo que contar una historia mi esposo fue estaba en México hablando con el señor cura porque te vas a casar no no porque falleció su suegro entonces bueno su ex suegro mi papá no entonces falleció entonces él fue a que le bendigan la amante y un poco de cosas entonces pues ya se estaba despidiendo y le hacía así el señor cura le hacía así y él decía hasta luego espérame y el señor cura le volvió a hacer así y mi marido y el señor cura todo lo hacía así él quería que le besen la mano y mi marido que le vaya a alguien y no le besó la mano nunca agarró la onda hasta como al mes ya 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 tú crees es que el señor cura le hubiera hecho así y él solo le había arrimado la mano besame 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 mira una patina para mí tiempo de baño en dos tres chicos ay estoy molida mírenme estas ojeras salí con mi comadre y me fui a casa de Conchita su mamá también le hice el pelo a su hermana son las once de la noche estoy que me duermo parada me voy a dar un baño porque mírenme esta lo necesito y me voy a ir a dormir mañana tengo otro día pesadito así que buenas noches nos vemos mañana buenos días señoritas estamos a día viernes 6 de diciembre y lo sé porque hoy es mi aniversario de bodas ay calla ese carrito no me gusta mi maquillaje me ve bonita hoy para mi maridito no si chicas la verdad acá dice hoy es mi aniversario de bodas hoy cumplo 6 años de casada y en un mes más o menos cumplo cumplo 8 años con mi esposo y pues aunque no creo que hayamos hacer nada hoy pero pero pues me quería poner bonita para que cuando él llegue no se asuste pero va a llegar antes que yo eso sí porque es viernes y el cuerpo lo sabe y como ustedes saben hoy me toca ir a la doctrina con la alejandrita pero también tengo que ir a hacer un poco de cosas voy a trabajar ahorita voy a ir con mi amiga meli 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 hay una muchacha que hace unos pasteles tan ricos ya pronto tengo que darle una tortita ahorita que me acuerdo ya pronto ya pronto y bueno que más voy a hacer en este instante voy ahorita voy con mi comadrita un segundo a que me invite un café rapidito antes de irme atrás porque ya casi me tengo que ir perdón hay que ir a echar chisme un poquito y cuando digo mi comadrita digo mi comadre Emilia porque ayer vio mi comadre María pero bueno ya estoy manejando nos vemos ahorita y dígame feliz aniversario estamos en el correo y venimos a pedirle las cartas a Santa te lo doyos ando saliendo aquí del correo vine a dejar unos paquetitos como vieron soy madrina de unas muchachas y vine a dejarles su cajita voy saliendo de dejar Alejandra a la doctrina y quería aprenderlo para que vieran que bonito decoraron esa subdivisión y pues las otras son muchas luces que molestan pero bueno bueno chicas creo que esto lo hicimos el año pasado pero lo haremos otra vez esta vez este año y es que vamos a a darnos una vueltecita por aquí ya que estoy haciendo tiempo para recoger a Alejandra esta es la entrada como quien dice hacia el hospital donde me operé pero siempre la decoran súper bonita con lucecitas me voy a dar la vuelta por los dos lados para que puedan ver los soldaditos de plomo la estrella de David el dulce de caramelo el tren los ositos la verdad que lo hacen súper bonito estoy tratando de que puedan ver y acá está muy muy bonito a ver déjeme voy a moverlo un poquito así para que vean este lado así y el lado de acá me encantan esas manos que pusieron ahí súper bonitas de las manos de Cristo y del otro lado a ver me voy a ver si me puedo meter aquí al hospital para enseñar dele 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 pase te estoy dando permiso que pases me voy a meter aquí al hospital para ver nada de más para poder ya luego salir pero no sé ay creo que aquí no le puedo dar a la aquí no puedo dar para el lado allá pero allá tiene el árbol de navidad y todas las cosas súper bonitas pero para ese lado no puedo déjeme la vuelta para acá para que puedan ver todo esto a la hora que salgo más soldaditos allá va a estar un castillo y aquí un show de luces gratis aquí mucha gente van al lago la niña de caminaria donde ponen un show de luces también bonito y luego cuando llegas hay otras cosas pero pero miren aquí lo vemos gratis todo acá hay otro más porque andan de apuro ¿tienen algún apuro? la gente pita pues creo que andan apurados pero aquí estamos viendo las luces si traen apuro es porque se fríen porque miren ahí está el pesebre del lado de allá y bueno es que decidete mi amor ¿te paras o sigues? perdón que me peleé pero es que le toca él parar no paraba yo me paré y bueno bueno pero ya salimos de ahí así que las dejo chicas acabo de salir de recoger Alejandrite me voy corriendo donde trabaja una amiga porque me acaba de regalar dos boletos por ir a ver a Julio Iglesias como diría yo de chiquita Julio Iglesias y estoy súper emocionada porque yo sí quería ir pero no no queríamos hacer el gasto ahorita y mi mamá también quería ir y más bien los tickets iban a ser para mi mami pero mi mami no pues le agarraron de un momento a otro y mi mamá nunca está preparada entonces no no va a ir entonces me voy a ir yo con mi esposo y lo más chévere de todo es que justo hoy día es nuestro aniversario número 6 de casados entonces va a estar chévere pero los dejo porque voy a manejar pues solo por orgullo se queda na 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 ella ve de que te vale ahora presumir ahora que no estoy junto a ti de que te vale ahora presumir como noche como sueños son los ojos negros de mi amor como es mi vida primavera como luna llena es mi amor me va 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 Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida aquella la esperaba También te quería a mí Te extrañaba leal tanto Que al volverte a mirar Ya soñaba como volverte a mirar Y entre tanto te estaba inventando De niña mujer Bueno chicas, llegué a mi casa Ya está tardecito, me voy a dar un baño Voy a descansar El concierto estuvo bonito No cantó solo en español Le cantó mucho en inglés también Porque pues estamos en Estados Unidos Eso no le gustó mucho a mi esposo Pero ni modo También cantó en francés Había variedad de culturas La verdad y me gustó Estuvo bonito Me hubiera gustado mucho Más que cante solo en español Pero... Y como lo he regalado ¿Cómo es? A caballo regalado No se le... No se le mira el hocico O algo así Pero bueno La cosa es que pues Gracias amiga por regalarme los boletos La pasamos súper chévere Pero así me voy a bañar Me voy a desmaquillar Voy a descansar Y pues nos vemos Para el siguiente vlog ¿Ok? Bye